Se complica la trama de esta historia que parece de película. La policía de Malasia reveló que una persona intentó robar el cadáver del medio hermano del dictador norcoreano Kim Jong-un, Kim Jong-nam. Kim Jong-nam murió a su llegada a Kuala Lumpur luego de que presuntamente dos mujeres le clavaron agujas envenenadas en el aeropuerto de esa ciudad. Su cuerpo sigue en la morgue de un hospital. Esta situación ha provocado disputas entre el régimen comunista Malasia y Corea del Sur. Corea del Sur dice que el dictador Kim Jong-un mandó matar a su hermano mayor. En un nuevo capítulo, ayer Corea del Norte acusó al gobierno de Malasia de apoyar el fraude conspiratorio de su rival, Corea del Sur. Dijo que solo es un rumor la teoría del envenenamiento y criticó a Malasia por realizar la necropsia sin su autorización. La calificó de ilegal e inmoral. Afirmó que Malasia estaba obligado a entregar el cadáver en lugar de practicar el examen forense y que se negó argumentando el absurdo pretexto, dice Corea del Norte, de que era necesaria una muestra de ADN de un familiar. Sin embargo, Corea del Norte aún no reconoce que el cuerpo corresponda al hijo mayor de su antiguo líder, Kim Jong-un.